Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Alexandra y el día de hoy nos venimos a vagar a Tecozausla, aquí en el estado de Hidalgo. Venimos a visitar el Geiser, así que quédense con nosotros. ¡Gracias! Amigos, y estamos con nuestro amigo Orlando. Y él nos va a hablar un poquito acerca sobre lo que es el Geiser. Orlando, ¿desde hace cuánto tiempo está el Geiser aquí aperturado? El Geiser como tal, como balneario, es de los 80s hacia acá. A principios de los 80s, porque antes de los 80s era una geotérmica que la manejaba Comisión Federal, pero no les funcionó porque ellos buscaban en realidad vapor. Y salió más agua que vapor y fue cuando los ejidatarios comenzaron a hacer sus albercas, ¿verdad? Y de ahí partió el balneario y de ahí principió. Lo han ido creciendo, posteriormente hicieron sus hoteles, han hecho otra área de albercas de los 2000s hacia acá. ¡Ah, perfecto! Fue otra área de albercas que es área 2, así le denominamos nosotros. Sí. Posteriormente tenemos un área 3 de albercas, esa ya fue de los 2010 para acá. Igual contamos con hotel, cabañas, restaurantes. O sea, tienen todo en uno solo. Todo en uno solo. Todos son costos adicionales a la entrada. No se cobra estacionamiento como tal, va incluido en las entradas. Perfecto. También contamos con restaurantes, ¿verdad? Todo lo van a encontrar aquí. Todo. El área es muy grande, ¿no? Sí, es un área extensa. ¿El atractivo principal de este lugar es? El géiser. Es el géiser en realidad. Su vapor al aire libre. Ok. ¿Y las alberquitas o pocitas que están cerca? De hecho, tenemos pocitas en dos áreas, nada más, en el área 1 y en el área 2. Sí. Tenemos un área de hidromasaje también. ¡Ay, qué rico! Tenemos hidromasaje, está en el área 1 y las pocitas se encuentran en el área 2. Pues los invitamos a que conozcan nuestro parque. Este es muy bonito, muy tranquilo. Aparte, no se permiten bebidas alcohólicas en nuestro parque. Es totalmente familiar. Ustedes la van a pasar súper increíble. Vénganse aquí al balneario Spa El Géiser. De verdad, se los recomiendo porque todo aquí está bien organizado. Aparte, está limpio. Tienen mucho cuidado en cuanto a las instalaciones, ¿no? Claro, claro. Para darles un buen servicio a todos ustedes. Así que ya lo saben, amigos. Amigos, y estamos con una amiguita que tengo aquí, la señora María de la Paz. Ajá, María de la Paz. Oigan, yo vengo llegando aquí al Géiser. Estamos en Hidalgo. Hace mucho frío, pero mucho frío. Y yo lo estoy pensando para meterme. Pero aquí ya se metió el agua usted. Ya. A ver, ¿por qué viene? ¿Por qué viene a visitar el Géiser? Este, o sea, se ve cómodo de las rodillas. O sea, se metió por sus rodillas. ¿Y de dónde viene usted? De Querétaro. De Querétaro. Está bien. Está bien. ¿Y qué? ¿Cómo sintió cuando se metió? Lo calientito. Al principio no quería meterme porque sentía el agua bien caliente. Y ya después que ya estuve dentro, no, ya estaba bien sabrosa el agua. ¿Ya no se quería salir? No, ya no. ¿Y cuándo se salió? ¿El impacto del frío? Ay, ya me acabó el frío. Pero ya está bien comijadita aquí. Ah, pues sí, por favor. Vengo bien comijada, mire. Ya se me da vergüenza que tengo a mí este perro. Yo estoy temblando aquí. Cuando yo salga, a ver si me vengo con usted para que me tape del frío. Para que me cobije aquí. Ay, pues qué bueno, me dio gusto conocerla. Muchas gracias. Sí, y espero que esté así de bonita y conservada. Es una señora de línea con una buena actitud. Usted es una señora con mucha experiencia y ya muchos años. Pero ya de tantos años ya ni me acuerdo. Quiero volver a empezar, dice. Ya se me fue. Dijo, di que se mueve la onda. Pero soy de Guerrero. Ah, soy de Guerrero. No, soy de Guerrero. Ay, me está quedando por aquí siempre. No, me veo. Ah, no, soy de Guerrero. Sí, allá hace calorcito y aquí hace mucho frío. Sí, aquí está frío. ¿Y en Querétaro es frío? También. A veces, a veces está el solecito, a veces no. No, pero allá Guerrero es caliente. Allá le esperamos. Cuando guste, ir a visitarnos a Guerrero y a comerse un pozole. Ándele, que sí, unos pozoles buenos. ¿Un verde? Sí, un verde, un rojo, lo que sea. Todos nos comemos. Muchas gracias. Igualmente, se nos conocemos. Me he de acordar de usted. Muchísimo gusto. Que se llama Alejandra. Ahí tengo una oficina, ruego. Se llama Alejandra. Amigos, aquí en el Geyser, ustedes van a poder disfrutar de muchas actividades. La tirolesa, el spa, las mascarillas de barro son geniales. Se las recomiendo. Y pueden disfrutar de un rato agradable solos o acompañados con su familia, con la pareja, con quien tú quieras, tienes que venir al Geyser. No se van a arrepentir. Este lugar también cuenta con áreas al aire libre y un área en común para que tú puedas venirte a preparar tus alimentos y hacer una rica y deliciosa parrillada como nuestros amigos. Estamos con la familia... Herrera. ¿La familia Herrera? Sí. Y aquí la mamá está preparando. A ver, ¿qué nos está preparando aquí? Chuleta, longaniza y bistec. Ay, qué rico. Se ve delicioso. ¿Y sabe por qué me acerqué? Porque huele tan rico. ¿Y vienen con su nena, va? Sí, con mi niña y una sobrina. Ay, pues ya les está preparando. Está padre, ¿verdad? Sí. Si aquí tenga este lugar, un área para que puedan prepararse. Está bien tranquilo porque pues no hay nada de vicio ni nada de eso que... Ahora su familia está en este parque. Sí, ¿verdad? Sí. Es lo que prohíben a la entrada. Nada de alcohol y toda la cosa. Está muy bien aquí. Y lo bueno que es de un día a otro. Sí. Son las 24 horas que puedes estar aquí. Toda la noche está abierto y todo. O sea, pagan el brazalete y se pueden. Quedar de... Entras de las 8, 6, 7 de la mañana y hasta el otro día a las 2 de la tarde sales. Ah, está perfecto. Y ningún barniario tiene eso, más que este barniario. Híjole. ¿Y ustedes dónde son? Somos del DF. Del DF. Mi esposa es de Puebla, yo soy del DF. ¡Ay, qué padre! Ay, pues mucho gusto y que se lo sigan pasando bien, que se diviertan y provecho con sus alimentos. Muchas gracias, igualmente que estén bien y un bonito viaje. Gracias. ¿Y de dónde vienen? De Querétaro. De Querétaro y Teotihuacán. Teotihuacán. Oye, y vemos que están festejando algo. ¿Qué festejan? Mi cumpleaños. ¡Ay, muchas felicidades! No voy a hacer la pregunta indiscreta de cuántos cumple, pero lo vamos a felicitar porque pues están conviviendo muy bonito y se la están pasando súper agradable. Sí, claro. ¿Les gusta aquí el Heysel? Demasiado. ¿Quién decidió venir aquí? Yo. Tú decidiste. ¿Qué te gusta de aquí? El agua caliente, el paisaje, el clima, las amenidades que tiene. Sí, ¿verdad? Todo, todo. ¿Y se quedaron o vinieron nada más por ahí? Sí. ¿Se quedaron aquí? Sí. ¿Se acamparon? Ay, qué divertido. Pues muchas felicidades y que te las sigas pasando muy bien. Gracias. Amigos, por la toma, sin duda, es un espectáculo natural. Que ustedes tienen que venir a vivir aquí al Heysel Spa en Hidalgo. Y nos encontramos con nuestra amiga. Eh, María Elena, Male. Ay, Male, mucho gusto. Oye, te veo aquí caminando. ¿Qué te parece el lugar? Ah, es un lugar excelente para descansar, para desconectarte un poco de la tensión, del ruido de la ciudad. No hay señal. Entonces, aquí disfrutas un poquito como para pensar en ti, darte la oportunidad de disfrutar un vapor natural. Claro. Y relajarte un poco en las aguas termales. ¿De dónde nos visitas? De Ciudad de México. Ay, qué excelente está. Bueno, nosotros somos de Guerrero. Ay. Entonces, llegamos aquí, el clima es bien frío, pero yo ahorita ya nos estamos aclimatando a lo que... Ahorita ya calentó, en la mañana estaba muchísimo frío. La verdad, la gente que tiene, que acampa aquí, mis respetos. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, no. De verdad hacía mucho frío. Pero muchas gracias y qué bueno que te hayas divertido. Gracias, un gusto. Bueno, nos vamos a aventar de la tirolesa. ¿Cuántos minutos son? Eh, de 45 minutos son una hora. ¿De aventura? Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Estás bien, verdad? Sí, sí, estoy nerviosa. Ojalá y me den un like. A ver, vamos a vivir la aventura aquí del Geyser, porque tienen varias actividades que puedes disfrutar y esta es una de ellas y va a estar muy pronto. Estás cansadita. Muy cansadita. Una vez conectados a la tirolesa, no pueden tocar los de las goleas, los tetón, únicamente la cuerda roja. Se van a colocar en esta posición lo más inclinado que pueden hacia atrás, ya que cuidando este modo, va a ser práctico en el cable, hace mucho ruido y le empiezo de ser madres a acompañar y después de la cima. No, 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 no. Sí, ya va, compañero. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Padrísimo! ¿Qué? ¿Qué te pareció? ¡Súper! En el inicio. Oye, lo difícil creo que es como el primer inicio, ¿no? Ya lo demás ya. ¿Vienen juntos? Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Y tú? Gracias. Daniela. Yo creo que todavía estoy temblando. Yo no sé si es por el frío o por el nervio, ¿no? Por los nervios. Vamos a esperar porque estamos en un grupo como de diez personas. Vamos a esperar a que todos lleguen para que podamos irnos hacia la segunda fase. Son tres fases. Así que vamos a esperar. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Nervioso? La emoción. Se siente padre, ¿no? Sí. Sí. Y ya nos hemos subido varias veces. Sí, pero el primer jaloncito es el que te siente, ¿no? Sí, es el que... Sí, la adrenalina. Pero ya... Ya cuando te sientes seguro como que ya te sientas. No hay idea. ¿Tú qué tal? No, pues nerviosa. Sí, sí. Mucho. Pues ya se me pasó. Ya. Ya de las... No, ahorita el que va a estar bueno es el puente colgante. ¿Cómo? Hay un puente colgante. ¿Qué pasa? ¿En la parte de arriba? Sí. ¿En la parte de arriba? Sí. Ahí está. Mira, ahí se ven las líneas. No se alcanza a ver, pero ahí están... Es un puente colgante y yo sé si está. Yo lo he pasado muchas veces, pero cada vez que lo paso me sigue dando miedo. Bueno, aquí nos vamos a ir jalando un poco más, porque... Pues por el aire, el pulso y todo, tenemos que irnos apoyando. Y por eso ya nos estamos deteniendo. Ahora sí. Ya me detuve. Sí. Sí. Y ahí está el puente si gusta hacerle una toma de aquí, allá. A la izquierda. Ah, ya lo he oído. Ya te vamos a pasar. Ay, qué cosa que eres. Ahora viene el puente colgante. Sí. Porque si está ahí... ¿Ah? Sí. Sí. Entonces, en medio. Sí. 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 Muevanse como quieran, muévanse como quieran, allá donde vieron a que ir. ¿Cómo te sentiste? ¿Pero qué les pareció? ¿Lo vuelven a hacer? No, yo no, yo tampoco. Esta ya es la última de la violeta, de verdad fue una experiencia muy padre, pero libera el campeón, está muy, muy, está recomendado una que le damos de acá a Keiser Spa, tiene que haber visto para acá al pasar de estas experiencias tan padres. Y ahora ya les voy a deber la coca a mis amigos aquí. Me hicieron un paro. Amigos, pues ya terminamos de vivir esta aventura de la tirolesa, el puente tibetano, de verdad. Los chavos muy profesionales, los equipos son muy seguros, tienen que venir a vivir la experiencia y ellos son parte del grupo con el cual me fui a aventurarme a esto. Y quiero presentarles a nuestra amiga. Arianna. Oye, Arianna, eres una fregona, Arianna. Gracias. De verdad que ella sin que nadie le diga, ella dice yo voy a vencer mi miedo. Hay que vencer los miedos. Yo voy a pasar esto y trae a sus hijos y aquí están. Ay, no puede ser, y ella los motiva a que pasen. Sí, hay que ser valientes. Aventar y vivir y sentir y a veces el chico valga la pena. Eso sí, y aquí mis amigos que también en grupo se fueron para allá, ellos bien traviesos ahí, nosotros más tardes y nosotros ahí, ya se imaginan en el puente yo así, no, no la voy a pasar. Estaba raspado de acá porque estaba bien tensa y aquí, aquí moviendo. Ya me voy a bajar. Él nos los hizo muy ameno. ¿Usted cómo se llama? José de Sandy. Pero él, ándale, vengase, quién sabe qué. Muy ameno. Sí, sí hizo el recorrido. ¿De verdad? Muy agradable. Ahí estamos para servirles. Muy agradable. Así que un equipo muy profesional tiene que venirse para acá a Hidalgo a disfrutar y a vivir esta experiencia. No se lo pueden perder y no se van a arrepentir. Amigos, sin duda alguna tienen que venir a disfrutar de este restaurante que se llama El Mirador, el cual se encuentra ubicado en la parte de arriba del lugar del Geyser. Está súper increíble porque tiene una vista extraordinaria. Y para este momento de calor, ya aquí en el Geyser, pues qué mejor que una rica chamoyada. Así que vamos a pedir una. Amigo, quiero una chamoyada, por favor, de tamarindo, de mango. Ahorita voy a llevar otras, pero primero esas. Aquí le entrego la chamoyada de mango y la de tamarindo. No, no es cierto. No es cierto, esto está increíble. A ver, vamos a probarla. Se ve, parece como raspadito. Está súper deliciosa. Y saben que también me gustó, que están muy económicas, pero están deliciosas. Esta es la de tamarindo y la de mango, que me llaman también, así. Delicioso, 100% recomendado. Amigos de Bardock, estas chamoyadas están deliciosas. Estamos con mi amiga, Margarita Hurtado Rojo. A ver, Margarita, recomiéndanos. La chamoyada es hecha con pura pulpa natural, hielo molido. Tenemos los ques diablitos, esquimos, malteada, frappé, helado tres marías, banana split, raspados, todo tipo de paleta, de agua, de leche, mega. Oye, ¿y cómo encontramos el lugar? ¿Cómo se llama? La paletería Alejandro. Perfecto. Aquí, cerca de las albercas. De la frente de las albercas sale cuenta el área principal. De aquí del Geyser. De aquí del Geyser. Entonces vengan aquí con mi amiga, los van a atender muy bien. Y los precios son muy accesibles. Muy accesibles los precios, sí. Están excelentes todos. Amigos, esto es el Geyser. Chorros de agua saliendo a presión. Este vaporcito muy, pero muy caliente, que muchos lo ocupan. Y hay como domos en donde te puedes meter. Y ese vaporcito te va relajando, te vas exfoliando. Es como un temazcal al aire libre. Pero quiero que admiren esta vista. El olor. Huele a huevo. Esto huele a huevo. Diría que huele a algo, pero no lo voy a decir aquí en la cámara. Huele a huevo. Pero miren qué bonito está. Esa agua debe estar hirviendo. Ya vieron. Y este vaporcito hace que concentre. La mayoría de la gente se concentra acá de este lado. Y van recibiendo todo ese vaporcito para relajarse. Esos bañitos de vapor, miren. Está delicioso. Amigos, esta área es de camping. Tiene otros espacios más como este. Es una zona muy segura, muy tranquila, libre de alcohol. Hay asadores. Es para que tú y tu familia vengan y pasen un momento muy agradable. Todo está muy, pero muy bien organizado aquí. Estamos con nuestra amiga Daniela, que es la encargada de esta área donde es el spa, que te ponen la mascarilla. Y a ver, cuéntales a nuestros amigos. Hola. Este, nosotros estamos en el área de masajes. Todos nuestros masajes son relajantes. Por lo tanto, este, manejamos cuatro tipos de masajes. El sueco es el más completo que nosotros manejamos. Tiene una duración de 50 minutos. Está en 480 pesos. Delicioso. Te incluye una mascarilla de barro. También contamos con el holístico de 35 minutos en 400 pesos. El antiestrés de 20 minutos en 300. Y el de bebé, únicamente para niños, de 15 minutos en 200 pesos. También contamos con mascarillas de barro negro natural en el rostro a 50 pesos cada una. ¿Y para qué nos va a ayudar la mascarilla? Ayuda a reducir el acné y retira la piel muerta. Perfecto. Así que amigos, ya saben, vénganse al Geyser Spa donde los van a consentir como reyes. El masaje tiene un costo de 480 pesos. Es un sueco. Este masaje es para que le ayudemos a todo el problema del estrés, cansancio, fastidios. ¡Qué deliciosas manos! Ay amigos, tienen que venir a disfrutar esta experiencia aquí al Geyser. Amigos, esto está muy rico. El agua está calientita. De verdad tienen que venir aquí al Geyser donde se van a divertir. Los van a consentir, ustedes se van a desconectar de todo y se van a poner en contacto con la naturaleza. Y disfrutando de estos momentos, ya sé que vengas solo acompañado, los vas a disfrutar porque está delicioso estar aquí. El spa, la tirolesa, todo lo que nos ofrece el Geyser aquí en Hidalgo está increíble. De verdad, se los recomiendo. Les voy a hacer una toma aquí de este lado para que ustedes vayan viendo. Está excelente. Y quiero que ven en la parte de atrás. Tiene área de primeros auxilios. O sea que siempre están al pendiente del cuidado de las personas. Siempre están ahí al pendiente de su seguridad. Y esta palapa que me encantó. Pero en esta palapa el agua está más caliente. Entonces, venganse a disfrutar de este balneario spa que les va a ofrecer muchísimas cosas muy ricas, interesantes. Y sobre todo, la comida está deliciosa. Si les ha gustado este video, no se olviden de darle un like, de suscribirse y de compartir. Ayúdennos a ser más grande la comunidad en este canal. Yo soy su amiga Alexandra y nos vemos hasta la próxima.